Hay un proceso que está sucediendo en América Latina y en todas las grandes ciudades del mundo donde el suelo urbano se transforma en una mercancía muy preciada, ¿no? A ver, históricamente, vayámonos, revolución industrial, ¿no? 150 años atrás. Las ciudades, desde la lógica del empresario, las ciudades lo que pretendían eran brindarle lugares a los trabajadores para que vivan cerca del lugar de trabajo. Es decir, el suelo no era un lugar para obtener una renta, una ganancia, ¿no? El lugar para obtener una ganancia era la fábrica, para decirlo de manera muy simple. Esos son los cambios del capitalismo. No quiero utilizar demasiado, pero el suelo urbano se ha transformado en una fuente de rentabilidad extraordinaria. ¿Qué es lo que sucede? Crecen las ciudades y cada vez hay menos tierra. Entonces, es un bien que naturalmente es escaso porque no se puede producir. Vos podés producir zapatillas, leche, pan, pero tierra urbana no podés producir. Tenés la ciudad, podés producir en los márgenes, pero no podés producir en el centro. Podés hacer un edificio más alto, pero eso tiene un límite siempre, ¿no? Muy buenas tardes. Estamos aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata, en el programa Tiempo Compartido, y en este ciclo que hemos denominado Reflexiones para el Porvenir de La Plata. En esta oportunidad hemos invitado a un economista, docente, un actor importante de las políticas públicas de la ciudad de La Plata, como es Leandro Amoretti. ¿Cómo andás, Leandro? Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde ya te agradezco la invitación. Bueno, bueno. Bueno, para los oyentes voy a hacer una pequeña presentación de Leandro Amoretti, y por qué lo citamos en este ciclo. Él es coordinador del reciente Instituto Buenaerense para el Desarrollo y la Igualdad. Él ha sido compilador de un libro que se llama Ciudad Iguales, pensar un futuro para la plata, una compilación con distintos autores académicos y actores sociales de la ciudad, abordando distintas temáticas. Y como dije, es economista, docente. Y recientemente, el Instituto Buenaerense para el Desarrollo y la Igualdad hizo la presentación de un informe. Un informe que se llama Dificultades para el Acceso a la Vivienda en La Plata. Y en este ciclo que nosotros decimos Reflexiones para el Porvenir de La Plata, nos parece más que interesante abordar esta cuestión, este diagnóstico, que, como siempre decimos, este ciclo nace para reflexionar sobre temas importantes de la ciudad. Y el tema vivienda, y con todas sus aristas que vamos a abordar con Leandro, son muy importantes. Leandro, para los oyentes, hablarnos un poco de este informe, una introducción general, de un diagnóstico general de la problemática de la vivienda en nuestra región y en el marco de país. Voy a tratar de hacer una introducción. Luis, pero si me permitís, antes quiero reforzar un poco, contar qué es esto del Instituto, ¿no? Dale, dale. En mi caso, yo hace varios años que participo en política, que milito en la Ciudad de La Plata, milito en la Universidad, también he sido candidato. Y nosotros hace tiempo venimos discutiendo y tratando, haciendo esfuerzos por elaborar diagnósticos y también por elaborar propuestas. Hicimos el libro, discutimos internamente, hemos hecho varios documentos. Y en nuestro espacio político y también en mi recorrido me he vinculado con muchos profesionales, también con muchos actores y protagonistas. Y bueno, el Instituto intenta hacer un aporte de síntesis de todo ese recorrido y también una invitación a pensar, a formalizar y también elevar el nivel de discusión política. Porque muchas veces, desde una perspectiva crítica, por lo menos así lo veo yo, es que no hay tiempo, la consigna política, la inmediatez, la dinámica de las redes sociales impide que se puedan tener discusiones serias y también que podamos tener una discusión donde uno escucha al otro, ¿no? Entonces, eso, desde mi punto de vista, empobrece la potencia que tiene la política como herramienta de transformación de la realidad. Bueno, en mi caso, yo ya he sido varios candidatos, ahora estoy trabajando en este instituto, también como economista, siendo parte de Cifra y trabajando en Flaxo. Y bueno, intento compartir un poco mi experiencia, mi recorrido, mis aprendizajes y también invitar a otros profesionales y otros militantes a que se sumen a estas discusiones. Y pensando en La Plata, la verdad que hay mucho para discutir. Nosotros siempre intentamos ordenar los debates a través de la planificación urbana, ¿no? Por las características, el espíritu, el origen que tiene la sociedad. Y bueno, concretamente es indiscutible que es un problema muy grave. El acceso a la vivienda es muy difícil desde ya. Está fuera del campo de la imaginación, de la perspectiva de cualquier joven que se recibe en la facultad comprar un terreno con servicios o acceder a un departamento o una casa. Eso está muy, muy distante de nuestra realidad. Pero lo que podría ser una resolución inmediata del tema habitacional de una persona que quiere conformar una familia, que se quiere ir a la casa de sus padres, que es alquilar un departamento o una pequeña casa, también se está volviendo muy difícil. Hay un problema de falta de oferta, no hay propiedades al alquiler. Esa es la relega, esos relevamos. Sí, de ahí me parece que es importante ver este abordaje que estás dando, porque me parece que ahí lo que se ve, Leandro, es una ausencia de política pública del Estado. Le dio la plata en base a esa consigna de Albert de gobernar es poblar y Dardo Rocha viene acá con su gente. Digo, lo llevo a la referencia porque hoy hay corrientes de algunos que se dicen liberales y no tienen nada que ver con aquellos liberales, porque ellos lo que planteaban era el rol del sector privado, pero con la planificación, cuando vinieron a La Plata pensaron en la ciudad y no se la dieron a un desarrollador inmobiliario para que haga su negocio y diseñe a su gusto, sino que pensaron en la ciudad, la planificaron como decís vos. Así es, así es. Y en ese marco un dato muy interesante para... Es un problema general, la situación del acceso a la vienda, pero en La Plata se profundiza y va a crecer el problema, por lo menos es mi opinión. Vemos todo el tiempo que en la capital federal por supuesto no hay terrenos, está todo urbanizado, pero más o menos redondeando la capital federal tiene 200 kilómetros cuadrados y La Plata tiene casi mil. Tiene casi mil, por supuesto, con zonas que todavía son rurales, donde tenemos los productores frito-hortícolas, pero hay mucha tierra que hoy se encuentra bajo producción agropecuaria que va corriéndose porque avanza la mancha urbana y eso va a suceder por las características de crecimiento que tiene La Plata y todos los distritos y los partidos que rodean a la capital federal, ¿no? La dinámica de crecimiento muestra eso. Entonces, en La Plata se agarraba particularmente porque es una ciudad muy grande, ¿no? Es uno de los partidos más importantes de la provincia y porque es una localidad con mucha tierra, con mucha tierra disponible, con un proceso en el cual el municipio o el Estado Nacional y Provincial lo que hace es va urbanizando lentamente de manera descoordinada, sin ningún tipo de planificación e inteligencia y esa urbanización lo que hace es darle valor a tierras antes que eran urbanas o que no tenían iluminación, que no tenían servicios. Ese proceso de generación de valor en el suelo urbano no es apropiado por el Estado, no es utilizado para aquellos que lo necesitan, sino que hay un plus valor que es apropiado por sectores privados. Bueno, es un poco, le irías a poner en debate eso, pero sistematizar a la vez algunas variables que a nosotros nos parecen relevantes. Porque nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿por qué no hay propiedades en alquiler? ¿Qué es lo que pasa? No sé si logramos la respuesta, pero en el camino intentamos descartar algunas cosas, ¿no? A ver, para tratar de construir la discusión, en el documento que después lo podemos compartir, planteamos un contexto muy breve, teórico e histórico, ¿no? A ver, discutir el mercado inmobiliario sin poner una luz de alerta y sin entender que está totalmente dolarizado es imposible. La verdad que tenemos un mercado inmobiliario que está dolarizado desde la dictadura, desde la última dictadura civil-militar para acá, y en cada proceso de crisis bancaria y aceleración inflacionaria, ese problema se agudiza. Ese problema no es solo de la plata, por supuesto de toda la Argentina. Y después hay un proceso que está sucediendo en América Latina y en todas las grandes ciudades del mundo, donde el suelo urbano se transforma en una mercancía muy preciada, ¿no? A ver, históricamente, vayámonos, revolución industrial, ¿no? De 150 años atrás. Las ciudades, desde la lógica del empresario, las ciudades lo que pretendían eran brindarle lugares a los trabajadores para que vivían cerca del lugar de trabajo, ¿no? Es decir, el suelo no era un lugar para obtener una renta, una ganancia, ¿no? El lugar para obtener una ganancia era la fábrica, para decirlo de manera muy simple. Bueno, esos son los cambios del capitalismo. No quiero utilizar demasiado, pero el suelo urbano se ha transformado en una fuente de rentabilidad extraordinaria. ¿Qué es lo que sucede? Crecen las ciudades y cada vez hay menos tierra. Entonces, es un bien que naturalmente es escaso porque no se puede producir. Vos podés producir zapatillas, leche, pan, pero tierra urbana no podés producir. Tienes la ciudad, podés producir en los márgenes, pero no podés producir en el centro. Podés hacer un edificio más alto, pero eso tiene un límite siempre, ¿no? Bueno, Leandro, y acá en nuestro país eso se agrava más, esa rentabilidad que busca con la tierra, porque se busca una rentabilidad en dólares. O sea, este es el gran tema, me parece, que nos pasa no solo en el tema de alquiler, lo vemos por ahí en productos que son nacionales, con materia prima nacional, que ante un aumento del dólar se aumenta, porque la mentalidad es mantener esa rentabilidad en dólares, no en pesos. Así es, así es. Por supuesto que tenemos diferentes tipos de inversores, no tenemos aquella persona que tiene unos mangos en dólares, o logró una buena cantidad de dinero y no sabe qué hacer y compró un apartamento. Claro. Digamos, en ese caso hay una estrategia de reserva de valor. Es decir, no quiero tener la plata acá en el colchón, en el banco, lo más seguro la pongo en ladrillo, hay una estrategia de reserva de valor. Digamos, eso es un caso, pero hay otros casos que son protoespeculadores que saben que hay determinada zona, por ejemplo, de la plata, que va a crecer porque va a haber más comercios, porque el municipio va a tener una política de asfalto y de servicios, y que lo que hace es compra para esperar que crezca ese valor y revender, ¿no? Claro. Bueno, en ese caso, y en ese caso hablamos de renta, ¿no? De ganancia, porque no hay un empresario que hace un trabajo, simplemente hay una inversión que decanta a través del tiempo por el crecimiento del valor del metro cuadrado en dólares. Bueno, pero vuelvo a esta relación de dolarización y pesos. ¿Qué pasa? En la dinámica de compra-venta de propiedades, vos compras en dólares y vendes en dólares. En la relación de compra y alquiler, compras en dólares y se alquilen pesos. Y en este momento de tanta inestabilidad macroeconómica, de tanta presión devolatoria y de tan bajos salarios, donde la gente no puede pagar alquileres muy elevados, yo los que pago son elevados, la relación de rentabilidad entre a una persona que compra un departamento y calcula la rentabilidad de alquiler es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que entendemos nosotros? No lo puedo afirmar de manera contundente, pero los indicios y los estudios de rentabilidad que hicimos en el informe es que la rentabilidad de alquiler es baja en relación al precio de la propiedad en dólares. Entonces, mucha gente o prefiere no alquilar, porque dice, prefiero tener la propiedad y esperar que crezca valor en el futuro venderla, o simplemente esperar a ver qué pasa con la macroeconomía, o mucha gente lo que hace es, no lo alquila bajo la ley vigente, es decir, quizá lo alquila de manera semestral, anual, con otro tipo de actualizaciones, con otros precios, quizá en dólares, pero eso no está registrado, con lo cual es difícil estimar, de verificar. Y la otra opción que vemos es la de alquiler temporario, que en nuestra opinión, el trabajo e investigación que hicimos, no explica el problema de escaseo de oferta. No es que todos los departamentos que no están en alquiler, están todos en alquiler temporario mediante las empresas, estos sitios de internet. Ese es un problema que sucede en las grandes ciudades turísticas, Barilo, Ushuaia, Capital Federal, pero es un factor más que influye, porque la persona que dice, no lo quiero alquilar, bueno, o lo alquilo por fuera de la ley, o no alquilo, o lo puedo poner en alquiler temporario, que tiene una rentabilidad superior. Nosotros comparamos, bueno, ¿qué pasa si lo alquilás 10 días al mes, 15, 20? Se alquilás siempre por día. Bueno, nos digo que si vos alquilás, tenés un departamento, y lo ponés en alquiler más de 15 días al mes, o sea, lográs alquilarlo más de 15 días al mes cobrando por día, la verdad que la rentabilidad es superior a un alquiler por 3 años. Y ahí hay un problema porque está totalmente desregulado eso. O sea, hay un estado bobo. Pero, a ver, no encontramos, no podemos decir, la respuesta al problema es únicamente un factor causal. Hay una serie de factores, algunos estructurales y otros coyunturales. Entre los estructurales tenemos la dolarización del mercado inmobiliario, entre los coyunturales tenemos esta situación de inestabilidad macroeconómica, donde hay una inflación muy elevada, tenemos salarios muy bajos, y hay una fuerte expectativa de evaluatoria. Hay gente esperando ver qué pasa con el tipo de cambio, se unifica el tipo de cambio, qué pasa con el nuevo gobierno. Y sobre eso lo que vemos es que hay una desinteligencia absoluta del Estado. Y más en esta ciudad, que tiene mucho por crecer, en este proceso donde vos tenés zonas rurales, que porque se pavimentan, porque se le pone servicios, porque hay lucis, porque aparecen negocios, pasa a aumentar, incluso duplicar o triplicar su valor de metro cuadrado en dólares. Hay una regulación municipal que dice, bueno, esta zona rural, ahora se puede lotear, y de un hectáreo se pueden sacar 10, 15, 20, 30 lotes. Ahí hay un aumento del valor de la propiedad, y ese aumento, ese incremento del valor de metro cuadrado, es apropiado por privados y no por el sector público. Y bueno, y detrás de eso tenemos gente que tiene un trabajo, tiene una cierta capacidad de ahorro, pero no puede comprar un terreno y mucho menos construir. Bueno, ese es el debate que queremos dar en el marco de que la plata no es un problema nuevo esta situación, para los últimos años se agravó, y lo que vemos con preocupación, uno que aspira a una sociedad con mayor derechos y mayor igualdad, es que tenemos una ciudad muy grande territorialmente, muy grande en términos poblacionales, que se va segregando cada vez más. Cuando digo segregada, estoy hablando de un proceso de diferenciación entre sectores sociales, que se expresa en lo urbano. Bueno, claramente podemos ver barrios que tienen toda una fisionomía de gente de alto poder exitivo, que se vincula entre sí, que hace actividades sociales, que va a los mismos espacios públicos, y sectores pobres que se vinculan entre sí, y tenemos un quiebre social, un incremento de la heterogeneidad, y yo creo que no es la Argentina que yo quiero, no es la ciudad que yo quiero, y me parece que va en contra de cierto espíritu democrático, que tiene que plantear algunos pisos de igualdad mínimo, ¿no? Bueno, eso yo lo veo con preocupación, y la falta de una planificación urbana, y la falta de acceso a la vivienda es estructural. Y eso hacia atrás no pasaba. Leandro, te quería consultar, porque es muy común verlo cuando caminamos la ciudad, los barrios, de ver grandes construcciones que se han hecho en los últimos años de edificios, pero cuando vos vas de noches, están todos con las luces apagadas. O sea, da una pauta de que están deshabitados. Por otro lado, vemos también casas en los barrios que están deshabitadas. Pero por otro lado, tenemos eso que planteas vos, la imposibilidad de acceder a una vivienda. Y estamos hablando, por cuestiones económicas, que después vamos a abordar el tema de los barrios populares, por cuestión generacional. Los nuevos jóvenes que quieren independizarse de sus padres, de su familia, terminan viviendo con sus padres porque no hay posibilidad de acceder por una cuestión macroeconómica, de empleo, etcétera, etcétera, en formalidad, a un alquiler. O sea, es una contradicción y un combo muy explosivo. Sí. Mirá, en el informe hicimos algunas estimaciones. En el censo del 2010, el dato de viviendas deshabitadas arrojaba casi 50.000 en la plata, sobre un total de 260, más o menos, o sea, sobre 260.000 viviendas, digo, el censo del 2010, había 50.000 desocupadas. En el censo del 2022, no tenemos el dato todavía de viviendas desocupadas, pero sí lo que tenemos es la cantidad de viviendas totales, ¿no? Son 330.000 viviendas particulares que se censaron el año pasado, en el censo 2022, y nosotros hicimos un ejercicio. Si se mantiene el mismo porcentaje de viviendas desocupadas que en el censo 2010, en la actualidad, habría algo así como 62.000 viviendas desocupadas en el partido de la plata. Y quizá, este es un escenario, un cálculo conservador, quizá son muchas más, porque entre los censos creció mucho más la cantidad de viviendas construidas, de viviendas nuevas, que de población. Es decir, hay menos personas por vivienda, si si no lo hicimos el cociente. Bueno, tenemos, esta es la estimación que hicimos nosotros, yo me animo a decir que seguramente, posiblemente sean un poco más, más de, la estimación nos dio 62.729 personas, que, perdón, 62.729 viviendas que están desocupadas, donde tenemos un partido con el triste récord de tener 161 barrios populares, más o menos 70.000 familias que viven con alguna condición de precariedad en su barrio. Bueno, es un contraste muy fuerte. ¿Cuáles podrían ser las propuestas alrededor de esto? Hay diferentes experiencias. Hay experiencias interesantes y que funcionan de cobrar un impuesto a la vivienda ociosa, que esto no implica sacarle la vivienda a la gente. Si hay una persona que tiene mucho dinero y tiene varias propiedades y las quiere tener desocupadas y usar una vez por año, bueno, que lo haga, pero que pague un poco más de impuesto. Es razonable desde el punto de vista de la progresividad tributaria. ¿Y cómo se puede hacer eso? Mediante el consumo de energía. Las experiencias exitosas y más simples es evaluar un rango mínimo de consumo de energía y, bueno, evaluar si la vivienda está desocupada o no. Leandro, eso se aplica, uno tiene conocimiento en algunos municipios de la costa, que para diferenciar la tasa municipal que le cobran al habitante permanente del que va por veraneo y se lo mide por energía y tiene un plus adicional. O sea, no es nada del otro mundo. O sea, se podría aplicar. No es nada del otro mundo y no. Sí, sí, sí. Y en ese caso hay una discusión al respecto, bueno, cuál es el monto estándar de consumo de energía y demás, pero bueno, es algo que con voluntad política se puede resolver y yo creo que es justo y creo que incluso ese recurso obtenido por parte del Estado podría financiar una serie de políticas y programas habitacionales. Yo, hay una discusión, cuando presentamos el informe lo invitamos a Gervasio Muñoz, que es el presidente de la fracción de inquilinos y él es muy crítico de la política habitacional de construcción de viviendas en barrios alejados, ¿no? A veces se le dicen cajas de ravioles. Este gobierno, a pesar de los múltiples problemas que tiene, ha construido muchas viviendas. Sin embargo, es insuficiente, yo comparto con su caracterización, que es insuficiente simplemente construir viviendas porque nunca va a alcanzar la dinámica a la cual podés construir con esta dinámica expulsiva. Hay que pensar algún tipo de intervención de control de autoridad estatal sobre el mercado inmobiliario, ¿no? Que equilibre intereses, que sea justo, que sea progresivo y no pensar simplemente en construir barrios que profundicen esta segregación, ¿no? Barrios alejados, sin servicios, mal comunicados. Por supuesto que es preferible eso antes que una situación de absoluta precariedad, pero pensando de manera ambiciosa, deberíamos habilitar la posibilidad de que el Estado planifique el crecimiento de las ciudades, trabaje sobre la planificación urbana y capte la plusvalía urbana, porque si no hay un Estado ahí que no logra recuperar la inversión que hace y se la apropian privados. Yo creo que un impuesto a la vivienda ociosa y la recuperación de las globalidades urbanas son buenas fuentes de financiamiento para tener otra política habitacional y también una propuesta que impulsa a los inquilinos es los alquileres sociales, ¿no? Que el Estado se haga de propiedades que hay múltiples formas de hacerlo, ¿no? Tenemos desde las herencias vacantes que siempre tiene un manto de oscuridad hasta la compra por parte del Estado o la construcción para el alquiler social. Para el que lo alquile directamente y eso en Europa funciona bastante bien porque te permite que un actor tan grande como el Estado pueda intervenir y presionar a la baja de los precios de alquiler. Sí, además me parece que, por ejemplo, es importante buscar la posibilidad del lote propio a través de aquellas tierras que son, vamos a decir, fiscales y que se da una circunstancia que tiene un valor agregado que muchas veces en los barrios populares por sus oficios tienen capacidad para autoconstrucción que por ahí otros sectores más urbanos no lo tienen. O sea que hasta brindarle la posibilidad de tener un lote propio la mano de obra para la construcción de la casa que puede ser como ocurría antiguamente, vamos a decir, la familia, los vecinos, le ayudaron al vecino a hacer el pastón, construir la casa y se iba construyendo pero partía del lote propio, ya cuando tenía el lote tenía un lado donde pararte. Así es, eso siempre lo plantea Juan Grabois que le da mucha importancia con la gente de tierra, techo y trabajo, hay que darle a la gente no a las casas sino a lotes con servicios y la gente de a poquito se va construyendo, cada uno en función de sus posibilidades, de la composición de la familia y lo vemos en muchos barrios que primero quizás es una pieza después se va agrandando como puede y también hay muchas, se construyen muchos lazos la idea que son interesantes en La Plata si hubiese un municipio presente y que le interesara este tipo de políticas la verdad que se podría hacer un montón de cosas porque tenemos la universidad que tiene una gran cantidad de profesionales que podría trabajar en proyectos modelos brindarle colaboración a las familias de los barrios también una gran cantidad de estudiantes que algunos participan en política otros no pero con una gran vocación de compartir conocimiento a través de las actividades de extensión la verdad que eso está totalmente desaprovechado y me parece y bueno nada es algo que me parece que me parece que me da la mano cambiarlo eso Leandro es lo que decíamos al comienzo esta ciudad se crea con Tardo Rocha y lo planifican con personas con conocimientos específicos como Benoit como Espegacini como distintas personalidades y hoy nosotros tenemos la Universidad de La Plata por eso no es ver por ejemplo los comienzos de la historia de la ciudad de La Plata como una cuestión nostálgica sino que toma valores en estos tiempos de ese legado con toda la actualidad y la proyección a futuro por eso me parece que es importante ver esta cuestión que a veces el Estado ya sea nacional provincial pero municipal uno siempre observa siempre en la última sesión del Consejo Deliberante de Diciembre el tratamiento es la modificación del COOP modificación de áreas rurales en urbanas ¿para qué? para habilitar el negocio de desarrolladores inmobiliarios cuando eso lo podría hacer el Estado así es si hay una gran fuente de recursos el municipio tiene una ordenada solo no me recuerdo el número exacto de pluralidades urbanas que no recauda nada que tiene la potencia de recaudar este cambio este cambio de zonificación cuando pasa una zona de rural a urbana ahí hay un incremento del valor automático porque se puede se puede lotear se pueden achicar digamos los lotes los campos pasa de ser campos a muchos lotes perfecto bueno no hay voluntad política de recaudar porque tiene una pequeña dificultad técnica pero que se puede resolver fácilmente tenés un seguimiento de los valores un relevamiento y mediante ese relevamiento cobrar el impuesto al desarrollador urbano que incluso podría hacer su negocio y ganar plata porque hay mucho para crecer y para repartir pero acá tenemos un municipio que es un estado bobo no 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 hace y deja que la apropiación privada camina a costa de una sociedad desigual que se vuelve muy fragmentada más en este contexto tan de inflación la verdad que las desigualdades se profundizan y se están cristalizando lamentablemente se van haciendo estructurales y la vivienda permite un proceso de organización de la comunidad y de la familia no es lo mismo una persona que quiere que proyecta su vida laboral familiar si tiene un lugar donde asentarse si tiene un baño con cloacas si tiene conexión de agua corriente si tiene gas la verdad que quizá a muchos platenses les sorprende pero tenemos a 10-15 minutos del centro de la plata gente que no tiene gas que no tiene agua corriente que no tiene cloaca que vive cerca de lugares o arroyos o brazos de arroyos contaminados que tiene piso de tierra hay gente en la localidad que todavía tiene piso de tierra y bueno eso en primer lugar no lo tenemos que naturalizar y quienes tenemos la posibilidad de replicar la voz de hacer un planteo o hacer oír alguna propuesta hacer fuerza para que eso cambie porque bueno Leandro me parece que sí eso como para terminar no se puede naturalizar esta situación la ciudad de la plata tiene que ser realmente tiene que tener una proyección de igualdad hacia el futuro Leandro para terminar para aquellos que quieran profundizar tomar contacto con el informe ¿dónde lo pueden consultar? bueno nos pueden buscar en nuestro Instagram Instituto Bonorense para el Desarrollo y la Igualdad o si no hay la página web que es ibdi.com.ar la ponen en Google y la van a encontrar es Instituto Bonorense para el Desarrollo y la Igualdad bueno Leandro es un gusto haberte tenido acá en Radio Universidad y seguramente seguiremos en contacto por favor un gusto para mí y un saludo a todos los oyentes y un saludo y un saludo ¡Gracias!